La obra premiada en esta ocasión, en el Premio Arturo Barea 2021, se titula Testimonio, denuncia y censura de un soldado extremeño en la campaña de Ayacucho, 1824, el infame manuscrito de José Sepúlveda. El autor es Ignacio Pavón Soldevila. El trabajo parte de un manuscrito conservado en una biblioteca norteamericana, en la John Carter Brown Library, y a partir de ahí ofrece diferentes versiones contrastadas de lo que fue la batalla de Ayacucho en 1824, que es un acontecimiento excepcional en la historia tanto de España como de los países iberoamericanos, porque es el último episodio y la pérdida de lo que fue el dominio colonial español en territorio americano, cuyo bicentenario se celebra en el año 2024. El jurado ha considerado, además de la calidad del texto, la minuciosidad del relato, la cantidad de detalles que ofrece, las versiones contrastadas que da, lo bien escrito que está, pues ha aprovechado también para, de alguna manera, resaltar el contexto en el que se ha premiado la obra y de cara a estas futuras conmemoraciones que está previsto celebrar. Es la versión, es la versión de un soldado extremeño, de un simple soldado extremeño que contrasta con todas las que dan los generales, los altos mandos militares de lo que fue la derrota de Ayacucho y de lo que significó para España. ¿Es un ensayo, es una tesis doctoral? No, no, no es tesis doctoral, no, 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 es un ensayo, yo he hecho, es profeso, yo creo que para el premio, o que se ha presentado por primera vez en el premio. No, no, no es una tesis doctoral, es un trabajo, como digo, que contrasta a partir del manuscrito original diversas visiones, diversos testimonios, diversas posiciones sobre lo que es una batalla y que además ofrece una gran cantidad de documental cartográfico, de material cartográfico para poder reconstruirla, que el que esté interesado en la historia militar, el que esté interesado en la historia política, el que esté interesado en la historia trasoceánica, pues va a tener ahí oportunidad de encontrar otras visiones diferentes a las oficiales que se ofrecieron y que, de sergo yo, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los miembros asegurados, pues enriquecen bastante lo que es esa primera parte también del siglo XIX español, con todo lo que supone el proceso ya de retirada de América y de la pérdida de influencia a partir de ese momento en aquellos territorios. ¿Cuál es el perfil del autor y de dónde procede? El autor es Ignacio Pabón Sol de Vila, es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Extremadura y, curiosamente, no es profesor ni de historia próxima al periodo, en concreto, es profesor de prehistoria. El trabajo está muy alejado del periodo que habitualmente imparte, lo que ha sido también una sorpresa en ese sentido. Y sin entrar mucho en lo que es la obra en sí, ¿cuál es la controversia? ¿Qué mostraba ese testimonio del extremeño que contrasta con la historia y esa leyenda negra que se habla? No, 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 no estamos hablando de la leyenda negra ni de nada de todo eso, no, 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 no. Estamos hablando de la versión que ofrecen los generales españoles, Valdés y demás sobre lo que había significado Ayacucho y la versión que ofrece este simple soldado que contrasta y que luego siguen también otros autores siguiendo esa estela. No estamos hablando de la leyenda negra, estamos hablando de las versiones de un episodio que es fundamental en la historia de España y en la historia de Iberoamérica, pero que se reconstruye desde diferentes perspectivas, desde diferentes ediciones. No, no, no tiene nada que ver con el tema de la... ¿Quién está más certero a la realidad de la historia? ¿El soldado? Ahí, eso hay que dejarlo para cuando se lea el libro y cada una de las versiones que hay y la reconstrucción que al final se hace de la batalla y todo el material documental que se aporta sobre la capitulación que tiene lugar, sobre los memoriales que después tienen que redactar para defenderse. Es una literatura que era frecuente a principios del siglo XIX aquí en Badajoz, con los asedios de Badajoz, ocurrió por parte española cuando la tomaron los franceses en 1811 y también se les exigieron responsabilidades a los militares y a los generales napoleónicos cuando se perdió en 1812 ante Washington. Y da lugar a muchísimas polémicas, muchísimos memoriales, a interpretaciones diferentes que enfrentan a los propios militares entre sí con versiones distintas. A los historiadores nos ayuda muchísimo, pero no nos podemos quedar con una... Al final sería la síntesis de todas esas porque cada uno vería una parte de lo que era la batalla. Las temáticas han sido muy diferentes, han sido muy distintas y ha sido un premio muy disputado. ¿El fallo ha sido por unanimidad? Los fallos en el jurado son por unanimidad. Ha sido conveniente hacer una mención especial a una obra por sus evidentes méritos que es la titulada El paisaje invisible, la poesía de Antonio Méndez Rubio, cuyo autor es Jorge Fernández Gonzalo y se va a recomendar la publicación de ese trabajo.